¡Hola de vuelta mis amigos de Gol México! En una contienda cargada de emociones y gran destreza, el boxeador mexicano Marco Verde logró asegurar una medalla más para la delegación mexicana al vencer al indio Nishant Dev en los cuartos de final de la disciplina de boxeo en la categoría de 71 kilos varonil. Este triunfo garantiza que Marco Verde, oriundo de Mazatlán, Sinaloa, se lleve por lo menos una medalla de bronce al avanzar a las semifinales de los Juegos Olímpicos de 2024 en París. La pelea entre Marco Verde y Nishant Dev fue un enfrentamiento reñido que llevó a ambos pugilistas al límite de sus capacidades. Desde el inicio, Verde mostró una combinación de agilidad y fuerza que dejó claro su nivel de preparación y determinación. A lo largo de los rounds, el mexicano fue acumulando puntos decisivos, demostrando una notable estrategia y resistencia física. Dev, conocido por su estilo agresivo y rápido, no fue un oponente fácil. Sin embargo, Verde logró contrarrestar los ataques del indio con una defensa sólida y golpes certeros que eventualmente le dieron la ventaja en la puntuación final. La victoria fue recibida con entusiasmo por la afición mexicana y reconocida como un logro significativo en la campaña olímpica del país. La envidia argentina puede entenderse en el contexto de la histórica rivalidad deportiva entre ambos países y los recientes desafíos enfrentados por los deportistas argentinos en las competiciones olímpicas. Mientras México celebra el avance de Verde a las semifinales, algunos sectores en Argentina expresan su deseo de alcanzar niveles similares de éxito y reconocimiento internacional en el boxeo y otros deportes. Ya es imposible no sentir una cierta envidia al ver la impresionante actuación de Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024. México, una vez más, demuestra su dominio en el boxeo, consolidándose como una verdadera potencia mundial en este deporte. Mientras nosotros luchamos por alcanzar ese nivel, los boxeadores mexicanos continúan elevando el estándar y su éxito es una inspiración para todos, aunque también una fuente de envidia para aquellos que aspiramos a lograr lo mismo. El triunfo de Marco Verde no solo añade una medalla más al conteo de la delegación mexicana, sino que también eleva el ánimo y la moral del equipo en general. Este logro es un testimonio del esfuerzo y la dedicación de los atletas y entrenadores mexicanos y refuerza la posición de México como una potencia emergente en el boxeo olímpico. La victoria de Marco Verde en los cuartos de final es un motivo de orgullo para México y un recordatorio del talento y la determinación de sus atletas. La envidia argentina refleja la competitividad y la pasión que rodea al deporte en ambos países y subraya la importancia de estos logros en el escenario deportivo internacional.